¡Hola, hola! ¿Cómo se encuentran hoy? Espero que se encuentren muy bien. Yo soy Rosemary, por si es tu primera vez en mi canal, bienvenidos y muchas gracias por tu apoyo. Este video es bastante especial para mí, eso no quiere decir que los otros videos no lo sean. Bueno, antes que todo, cuando yo pensé hacer esto, lo que les voy a enseñar hoy, este, primero pensé hacerlo para mí, no para un video. Mi abuelito falleció hace cinco meses y tengo estas, estas flores. Hace tiempo atrás, hace ya unos años, hice un video de, este, que hacer con rosas secas, flores secas. Esas flores las recibí para un día de San Valentín, este, y les enseñé qué hacer con ellas para no tirarlas, porque a mí me da algo, me da cosa tirarlas, este, entonces las usé para lo que les enseñé en el video. Si no lo han visto, se los dejo aquí para que lo vean. Y algunas personas me dijeron que, este, tenían bastantes flores y bastantes rosas secas, y no sabían qué más hacer con ellas. Entonces, se me ocurrió hacer esto, ya que este me volví. Encontré la situación que tenía rosas y flores que no quería tirar, que no quiero tirar. Como les dije, mi abuelito falleció hace unos meses y yo no puedo estar ahí, así que lo único que tengo de ese día son estas flores. Y lo único que me quedó fue traer las flores a la casa y, pues, ponerle un altar. Pues, este, las flores ahorita ya se están desburonando, se están cayendo, o sea, los pétalos están regándose por todo, por todo lado. Creo que, pues, ya es tiempo de ver qué hacer con ellas. Y lo que se me ocurrió fue hacer esta cadena. Es una cadena de vidrio. Hay unas que les puedes poner fotos y hay estas que se les puede poner cositas adentro. Y, pues, le puse las rosas de mi abuelito. Y siento que esto tal vez ayudará a algunas personas que, como en este caso, rosas, este, que, pues, tal vez no quieren tirar. Como en mi situación. Entonces, decidí hacer esta cadenita. Aunque estas, pues, ya no las tenga conmigo. Llevaré aquí... Algunas conmigo. Llevaré aquí... Llevaré aquí... ... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.